¡Hola! Muy buenas tardes a todos. Es jueves. Hacía cuatro meses, más de cuatro meses, que nos reuníamos al Consejo de Sabios para charlar, para analizar cosas, preguntas y memes que nos han mandado los oyentes. La vida de cada uno de ellos, que ya per se es una riqueza, tío, ¿no? Hay un día normal en sus vidas. El que no está haciendo una piscina uno, está... No sé, ahora no lo van a contar. Estoy yo con muchas ganas de que hablen. Yo ya he estado probando y al final teníamos que hacer, como lo ha pasado a Siro López, ayer o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, ¿no? El Día del Madrid, que él creía que estaban probando con Ibai Llanos una cosa y no estaban probando. Estaban ya saliendo y emitiendo y empezó a contar barbaridades como si no hubiera un mañana. Espera, que se lo voy a contar a estos, que lo mismo ellos no lo conocen. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sabéis de lo que os hablo y podemos empezar por eso. No quiero entrar, ya os digo que yo que no vamos a entrar en detalle en el tema, pero bueno, yo hoy me he quedado loco. Yo he tenido que ir a los juzgados esta mañana, entonces eso te implica estar mucho tiempo parado hasta que te llaman, no sé qué. Y viendo Twitter y viendo yo, había lo que no sabía de la dimensión. El otro día a Siro López, que supongo que le conocéis, un tío de la radio deportiva de toda la vida, ahora tiene un canal de Twitch importante y es amigo de Ibai Llanos y de vez en cuando Ibai le lleva al programa y entonces estaban hablando no sé de qué. Eran cinco o seis en una media luna, sentados en un sofá y hablaban, no sé qué. Y Siro López empezó a escupir sapos verdes por la boca de Pedrerol, pero no os quiero decir cuánto, o sea, más de lo que vuestra cabeza imagina. Entonces, claro, de hecho, eran como cinco y él seis más o menos. Se miraban todos diciendo, hostia, hostia, lo que dice. Y hay un momento en que uno de ellos a los ocho minutos, siete minutos, ocho minutos, y dice, joder, Siro, cualquiera diría que no sabes que estamos en directo. Mira, y el otro se le descuelga una oreja, se le cae un ojo, se le hace la raya en el pelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y dice, ah, no va a decirle, tú sabes que estamos en directo hace seis minutos, siete. Hostia, no veáis, si ponéis, lleva siendo número uno en Twitter ayer y hoy todo el día, Pedrerol, por las cosas que decía de Pedrerol. Una barbaridad. Bueno, pues eso podría pasar aquí cualquier día que convocamos al Consejo de Sabios. Podría pasar más que nada porque estos señores no vean lo que largan. O sea, que son cuando estamos probando. La verdad es que el que más larga, Juan Carlos, buenas tardes. El que más larga, como siempre, es el guindy, ¿no? Eso seguro. Eso seguro. A mí, mira, a mí me gustaría que los ungleros quieran lo que este me escribe y te pondrían igual que yo. Es que ya te saca de aquí si un parés. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Y yo, que están perraos, están perraos. Están perraos que le enseñe los huevos y están perraos en mi ojo del culo. Que yo no sé por qué, tío. Escúchame una cosa. Yo, bueno, menos mal, hoy hemos utilizado el grupo. Yo abrí un grupo de WhatsApp con los cinco en el primer Consejo de Sabios. Este es el cuarto. ¿Quién es el quinto? ¿Quién es el quinto? Eso te iba a decir. Perdón, los cuatro, los cuatro. Se ha puesto uno. Yo abrí este grupo porque, hombre, cuando vamos a probar o cuando quedamos, uno se trata de llamar a uno ya, al otro, ¿no? Abrimos un grupo de WhatsApp con una herramienta boconuda. Nos conectamos al 10 minutos y ahí se quedó. A día de hoy, ese grupo, yo, desde cuando lo veo, veo que hay el día, el día no, en X horas, 176 mensajes. Hostia, ahí entro y siempre, siempre, siempre hay una bronca de Juan Carlos con el guindy. Normal, normal, cojones. Es que no para, tío. Es que no es normal. Es que yo no sé qué es lo que hacen todos los días. Es que no hacen nada. Nada más que escribir. Es que no hacen nada. No, si no, sí. ¿Qué cojones no voy a hacer? Claro que hago. ¿El qué haces tú? Tengo capacidad para hacer dos cosas a la vez. Trabajar y escribir. Tocarte los huevos. Entonces tengo capacidad para hacer tres cosas. Trabajar, escribir y tocarme los huevos. Tú, a mí me gustaría. Vente conmigo a poner a tu la gel amberca allí que te ponga morenito. Escúchame, sigues con la amberquita aquella esa o no? Ahí estoy con la amberca. Tres quedan. Tres, todavía. Esas son picas. Te van a durar a las ambercas más que a la Sagrada Familia. No, la verdad es que tú se ha dicho era un trabajo para tres días y llevas tres meses, Juan Carlos. Que Andalucía tiene un color especial, Juan Carlos. Sí, el color rojo. Bueno, y luego el guindy cómo se mete, porque yo me meto con los quesitos, pero el guindy cómo se mete con los bocadillos que te prepara tu mujer. ¿Y qué le digo ya? Es que no sé qué más decirle, Tito Pisa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tienes razón muchas veces. Porque tú te vienes arriba en vez de ir neutro por la vida. Te vienes arriba cuando empiezas. Hoy, por ejemplo, hace cuatro meses y unos días que tuvimos el último consejo. Pues tú sabes que no hemos mojado nada en estos cuatro meses. Y tú, ah, yo, yo, el otro día tres y sacarla. El otro día cuatro. Y claro, esto... Es él, es él, es él el que me contacta. Es el que me pregunta todos los días. Y yo ha pinzado... Todos los días, todos los días. Comió el potorro y... Todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días, todos los días, todo esto es todas las mañanas. Que si es... Pero Jucha, antes de poner buenos días, ya la ha preguntado. Jucha, ha habido mañana. Fijaos, perdona, 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 Quinti, una cosa. Quinti, perdóname una cosa. Yo, cuando ya soy persona, es a las cuatro y cuarenta, más o menos. Y ya me tomo un café, ya estoy en el estudio concentrado viendo mensajes. Y a esas horas, más o menos, diez minutos más, me escribe el primero chismo buenos días al WhatsApp de la radio y a vuestro grupo. ¡Ey, cómo estáis? No sé qué. Pero él dice eso. ¡Ey, buenos días, cómo estáis! Cuando empiezas tú, entras como un obús, Quinti. No, coño, pero vamos a ver. Yo le pregunto a Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos y yo tenemos un rollo especial. Un rollo especial. Tú lo que me quieres es contar a mí. ¿Qué rollo especial ni rollo especial? Ya vas a empezar, cojones, que no. No te salgas de la pantalla, coño. Está enamorado. Está enamorado. No, no, no. Escucha, no es que esté enamorado, pero tenemos un rollo especial los dos, joder. Es un cariño que nadie no se sabe explicar. No se ve, no se ve. Entonces, joder, yo me preocupo por él. De todas maneras, perdóname, Juan Carlos, tú tienes mucho delito. Dejarme que ponga, bueno, quiero empezar con esto, que es una foto del guindy del otro día, que tú quieras, tú quieras urgencia. Hostia. Tú para mí, para mí, para mí. O sea, tiene los mismos que mandó Evo. Tiene guay, guay, guay. El pelado tiene, el cabrón. Bueno, está la foto del guindy, pero atención, esto es de esta mañana. Estaba yo en los juzgados hoy. A las nueve ya estaban los juzgados haciendo cola ahí para que me llamaran. y me he encontrado con esta auténtica joya. Juan Carlos cagando. La ha subido al grupo este. Bueno, yo hoy estaba aburrido y cagando. Y atención al detalle, mirar detrás, no tiene papel. No pasa nada, cojones. Pero es que es tonto, pido. Es que alguien diga con tu micrófono. Acércate al micrófono, coño. Sí, porque me dice que con qué me voy a limpiar el culo. ¿Con qué voy a hacer, cojones, con papel? Sí, no hay. O nada más que va a ver este rollo. Pero no hay que te va... Entonces te levantas con el culo en pelota y te vas al salón a bajar la televisión de Formica, esa que tiene, a coger el rollo. Más de una vez le levanté. O vas a casa a tu suegro. Vas a casa a tu suegro. Escucha, tú cuando vas a poner un huevo, lo primero que miras es si hay papel. Claro, coño. No, ya vamos a ver, escúchame, que yo tengo el bate, el bate. Pues aquí a la izquierda tengo la mampara y detrás de la mampara ahí tengo dos o tres rojos de papel higiénico. Lo más que tengo que levantarme y cogerlo y ya está. Ya, pero mira cómo estaba ahí. Ahí estás tieso de papel, ahí no tienes nada. Pero no pasa nada, que lo tengo al lado. Bueno. Pero escucha, Juan Carlos, tío, ¿por qué pones un pino con un polar? Pues vamos a ver, con lo que tenías lo alto. Ahora me voy a tener que poner mangas cortas ahora para poner un huevo, ¿qué? Oye, por tanto frío haces. Por la mañana haces frío, por la mañana haces fresquete. Claro. Vamos a ver, tú, ¿dónde ciñas? ¿En la calle? ¿Cómo voy a poner que es mi cuarto baño, cojones? Pero escucha, ¿cómo va a ser frío en tu cuarto baño? Que se iba a disfrazar de Batman. En casa de reo, cuchillo de palo. Es tonto, ¿qué? Tú eres tonto, tío. Bueno, escúchame, Juan Carlos. Las cosas que tú provocas. Hoy, poniendo un huevo y mira la sonrisa, diciéndole a alguien, mira qué aguchito estoy. Claro. Y él va y te contesta. El otro día, tu cuñada, tío, menuda la que se montó. Menudo los oyentes. El guinde estaba excitado. Los oyentes estaban diciendo, bravo, bravo, bravo. O sea, eso tiene un molde. Como se entere mi cuñado del gordo, la vamos a tener, tío. Que tú, un armario empotrado. Yo no quiero yo rollo. Tío, que yo no he hecho nada con mi cuñada, tío. Te lo pido, por favor, que yo no he hecho nada con mi cuñada, tío. Pero, escucha, me cogió, cojones, que yo se me puse morcillón cuando era joven, cojones. Tenía 18, 19 años. Estaba allí en casa de mi suegro y habían dos literas. Toda lo que una litera. Pero, escucha, que te pusiste morcillón con el perro. ¿Qué perro? Ni perro. ¿Qué dices de un perro? Con mi mujer, cojones. Era mi novia, era mi novia. Ah. Que me puse morcillón, me entré en la habitación y le digo, venga, aquí ya, vamos a hacer algo. Ahora que está tu hermana ahí dentro, en el salón. Y cuando ya íbamos a hacer algo con los pantalones bajados, entró mi cuñada y me cogió con los calzoncillos bajos. Y te vio la churra. A lo que tú estás diciendo, que yo me la bombeado, que yo ve que no, tío. Pero te vio la churra tu cuñada. Pero cómo me la va, que no me la vio. Que estaba adentro. Que tenía los pantalones bajados. Que estaba adentro, la churra. Que estaba adentro, que estábamos hasta adentro, cojones. Pero ¿de quién? ¿De mi mujer o de la otra? No, de la otra no. Escucha, tu cuñada es ciega. ¿Tu cuñada es ciega o qué? ¿Cómo va a ser ciega, cojones? Es peluquera. Entonces te verías si tenía los pantalones bajados. Que no me vio porque estaba oscura. Pisa. Y dices, y es peluquera. ¿Y tú por qué sabes que era tu cuñada es esta oscura que ponía a ser tu suegra? Hombre, por la voz, no pisar. En los cojones. Y le digo a mi mujer, Eva, Eva, Eva. Eva, que estaba todo. Nunca, nunca has tenido un sueño, nunca has tenido un sueño erótico de eso. Eso es muy de película así erótica de tercera fila, de con las dos hermanas y eso, na, ¿no? Guau, qué trío, Juan Carlos, qué trío. Yo soy un cabrón, tío. Un cabrón. Al final el gordo me zumba, a mí me va a partir la boca. No, no estoy gordo, ¿verdad? Va a conseguir que como lo escuche mi concuñado me va a zumbar. Y es que mi concuñado es mi jefe. ¿Es tu jefe? ¿Qué es un concuñado? A ver, que eso te va a decir. Un concuñado es... Un concuñado es... Un cuñado con coño. El que está casado con la hermana de mi mujer. Eso es un cuñado, joder. Es un cuñado. No, 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 no. Eso es concuñado. Concuñado. Vamos a ver. Mi cuñada, la bruja. La que me dio a mí... La que te dio en pelota, la churra. Esa es mi cuñada. Por tu marido es mi concuñado. Eso te lo has inventado tú. Aquí en Madrid es el cuñado. No, no, aquí no. Sí, sí. Que no. Bueno, aquí no. Aquí no. Pero ahí en tu casa. Ahí en tu casa. En mi casa no, Simo, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer mi casa? Cojones, yo en mi casa. Aquí en todos lados, aquí en el hereno. Entonces, ¿tu suegra es tu consuegra? Y mi suegra es mi suegra, cojones. No, porque es la mujer de tu padre. Mi cuñado sería el que está casado con tu suegra. Claro, el hijo de tu suegra es tu cuñado. Claro. No, mi cuñado. No, ya me habría liado tú a mí. Tu cuñado es tu suegra. Tu suegra es tu cuñado. El que rompe los tiques con el diente. Ese es tu cuñado. De todas maneras, aquí todos. Todos tenéis tiempo para todo. Fíjate el chimo que se me ha echado el otro día. Me colgó el teléfono el mamón. Me lo ha colgado dos veces en mi vida. Me lo colgó el otro día. Y yo digo, pero yo qué he hecho. Pero a ver, a ver. Sando cano. ¿Qué no se puede estar en todo? ¿Eh? Que no se puede estar en todo. ¿Cómo en todo? Yo no hice nada. Tú nunca haces nada. Pero si fuiste tú el que me contabas una cosa y yo asombrado. No, 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 enrede. No toque las pelotas porque no enrede. No, no. Yo estaba descargando con una mano las cajas enteras de tomate y de no sé qué. Que me vio un abuelo y me dice, pero muchacho, utiliza la otra mano. Porque llevo el teléfono, jefe. No me vio. Y me cago en la hostia. Y es que tenía ahí el trastornado este al otro lado. Y yo con las cajas. Y este tocando los huevos. Pues con la parienta esa que se ha inventado él. Que me he inventado yo. ¿Pero eso es verdad o es mentira? Otro. Escucha. La única verdad, Juan Carlos, la única verdad es que él tenía una amiga que era camarera donde él desayunaba a las seis de la mañana su chupito y su café. Pero que es el sí. No, no, no. Es mi amiga. Bueno, vale. No he dicho nada. Era una camarera de un bar. Pero que no es mi amiga. Es una vecina y que tenía un bar. Bueno, tenía un bar. No, ella no era la dueña. Era Casa Pepe o cómo se llamaba el bar. Sí, Casa Pepe. Casa Pepe. Y la camarera era Cecilia. No me acordaba ni yo el nombre de la bar. Para que veas que no miento. Era Cecilia. Cabrón. Estaba buena, pero buena hasta decir basta. Y él iba todas las mañanas a poner su chupito y su cafecito. ¿Qué pasa? Que Cecilia se cambiaba un poco más lejos. Entonces él me dice que ya va menos. No sé qué. Y yo sé que tienen un algo. Y entonces pactaron ellos y dijeron. Oye, ¿por qué renunciar al amor? ¿Por qué renunciar a una nueva vida? No, qué amor. Y disfrutarla. Tú ya tienes hijos mayores. Yo también. Pues veas. Vamos a tirar para adelante. Y dice el chimo eso para adelante. Pero primero algo anda, por favor. Que no enredes. Para adelante. Y se presentó. Mira. Se presentó. Se presentó esta mujer. Que ya se había separado del marido. Y diciendo, chimo, ¿tú también te has separado? Dice, ¿yo? ¿Yo? Que no, que no, que no. Que eso es lo que tú cuentas. Esa es la película esa que he visto tú en el sueño. Ese que tuviste erótico. Y claro, la pobrecita se ha quedado colgada en la brocha. La has tornado. Se ha quedado colgada en la brocha. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces yo le decía, pues chicos, pues no sé. Pero ¿cómo lo has provocado? Y ahora la chica ha vuelto con el marido otra vez. Sí, sí. Todo eso es verdad. Pero menos la mitad. Todo es verdad. Los del medio. Los del medio que tu pelota se le ocurre. Eso no es verdad. Lo otro sí. Lo del principio y del final sí. Ella está con tu carnita y punto. Y ahí eso es desagrado. La carnita tiene una gana que se vaya este para probar. Y que la dejen para un mes o dos. Tampoco quiere que se vaya más tiempo. Este es muy pesado. Es muy pesado. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Seguramente sí. Vete de intercambio. ¿Por qué no nos vamos los tres de intercambio? Claro, pues tú intercambias con la oreja. Tú le has propuesto el chat. Yo he visto que le has propuesto muchas veces irnos de viaje y enseñarle cosas, ¿no? Yo, de hecho, cuando organizes la que quieres organizar, ya lo tengo claro. Yo voy a dormir con Juan Carlos. ¿Ves? ¿Cómo sí? Tú estás malareta. Tú estás colgado. Tú eres tonto. No, lo tengo claro. Voy a dormir contigo, Juan Carlos. Es más, vamos a amanecer los dos abrazados. Y no te vas a acordar de nada. De nada. Te voy a borrar el disco duro. Te vas a borrar sin dar. El disco duro lo va a borrar. Sin dar. No te vas a acordar de nada. Pero vas a tener unos recuerdos internos que vas a decir, joder, quiero repetir. Que le vas a dar murundanga. ¿Tú sabes qué es lo que pone en el WhatsApp? Que me va a besar murundanga, dice. Me va a besar murundanga la bebida y me va a besar yo más de qué. ¿Qué te va a echar? ¿Qué te va a echar? Murundanga, dice el cabrón este. ¿Cómo? Murundanga. Murundanga. Eso que es un moro dando mandanga. Me ha dicho que esto es una cosa erótica y que eso no salva nada. Digo que él está malareta, que no me lo va a echar porque yo voy a estar pendiente. Y me ha dicho que te da lo que me dices. No, porque eso no salva nada y no te vas a dar cuenta. No, pero escucha. Me lo voy a dar en panche. Me lo voy a dar en un panche y te lo voy a pegar en el brazo. Y tu brazo va a absorber la murundanga. Todo el brazo. Y te vas a quedar loco. Y te vas a enamorar de mí. De ti me voy a enamorar yo. De ti me voy a enamorar yo. Y hasta tú vamos. Pero escucha. Vamos a ver. Esto lo he hablado yo. Lo hemos hablado todos menos tú. ¿Qué tiene en la vida ir un pasito para adelante y explorar cosas que pensabas que no? Y lo escucha. Escucha. Luego llegas a casa y no pasa nada. Y tu mujer y se entera. Ah, y tú sabes lo que dice. Dice, te voy a coger y te voy a meter y vas a amanecer como si fuera una recién paría. Dice, el cabrón. ¿Qué te pasa a ti, quiño? Dice, te van a tocar los huevos. Los huevos te van a dar en el muslo derecho y en el muslo izquierdo. En el muslo derecho y en el muslo izquierdo. Es que es un cabrón este guindiquito. Como si fuera la campana de Gorriaca, ¿sabes? Mira, pues en el exotito después he puesto yo en un último vídeo de un perro, una perrita que está salida y los perros detrás. Pues tiene una braga puesta con puntillas. Por eso me voy a ponerlo. Cuando vaya a ver a esto. Para que no se arrime a mí. No te preocupes. Me voy a llevar una radial de batería. Para afilar con los clavos. Escucha, de verdad. Tú te has planteado que no vas a tener... Espera, hablando de esto. Dejadme que pase un poquito aquí. Que tengo un montón de cosas que luego me voy como venido sin pasarla. A ver, mira. Vamos con esta. Esto lo otro día lo hemos comentado alguna vez. Esto es de hace dos semanas. Son los 37 géneros y orientaciones sexuales que oficialmente reconoce el Estado español. Lesbiana, gay, transexual, bisexual. Hasta ahí lo somos todos. O sea, eso es normal. Luego polisexual, pansexual, omisexual. Escolio sexual. Escolio sexual. ¿Qué es eso, Juan Carlos? Eso será la escoria, ¿no? No sé. Escolio de escoria. Demisexual, grisexual, asexual, poliamoroso. Qué bien suena. Esto más así... Cuando escucho poliamoroso me viene el quindia a la cabeza. Sí. Sí, total. Total. Lo de poli que es por la porra. Poliamoroso que está conmigo, que está enamorado de mí. No hay que lo que me den. Calla. Intersexual. Es que no hay que lo lea, tío. A género. Escucha este. Género fluido. ¿Eso qué es? O fu... Eso es cuando te la empotran y te vacía como las millas. Y mea por el culo. Eso será algo. Mea por el culo. Género fluido. Eso tiene que ser un híbrido enchufable. ¿Te imaginas lo que tengo, Juanín? Un híbrido enchufable. Enchufable. Seguro. Bigénero. Calla. Bigénero. Lo que somos todos. Pero trigénero. ¿Qué es un trigénero, tío? Y peor. Pangénero. Andrógino. ¿Andrógino qué es? Es uno que no le va a nada, ¿no? Que le falta el trígeno. Seguro. Andrógino. Es que le falta el trígeno cuando... De sexo no ajustado. ¿Tú qué eres? De sexo no ajustado. ¿Eso qué? Ese soy yo. De sexo no ajustado. Que ahí no entra nada. O sea, tú. De sexo no ajustado no estás definido. De sexo no ajustado o non-conforming. Se llama el género. Ese soy yo. Ese soy yo. O sea, tú no estás conforme. ¿En qué en mi caca ha entrenado? No, no, no. No quiero decir eso. Escucha, no quiero decir eso. No conforme quiere decir que no estás conforme con lo que eres. Con lo que tienes. Juan Carlos, eres muy bruto. ¿Tú crees que la gente homosexual está en todo el día en la que te pego? La gente homosexual es como tú con tu mujer. Pues una vez que da cuatro meses, o cada ocho, o cada doce, y ya está. O sea, que no por ser homosexual vas a estar todo el día pim, pam, pim, pam, que no. Claro. Luego, homorromántico. Homorromántico. Eso suena a gonorrea o algo. Eso es el guindy homorromántico. Homorromántico, homo sapien y erromántico. Birromántico, panromántico. Este romántico es la pastelería de la madre, hijo puta. Este romántico. Es que manda a coger. Arromántico. Escucha, este es el guindy. Este sí es el guindy. Me acuerdo de él siempre. Antrosexual. Antrosexual. O sea... ¿Y antrosexual, qué cabrón, eh? Pues a los antros que va él, que es el que dirige todo el... Claro, es que sí. Antros sexuales. En la discoteca de los Draculina, ¿dónde va él? ¿No? Que le gusta él. Es Draculina. Tú no te lo pasaste mal, ¿eh? Tú no te lo pasaste mal, Payo. Vamos a ver. Es que con la que está... Con lo que había, había buena compañía. Pero nosotros estábamos los cristales pegados. Yo y mi concuñado y mi compañero. El concuñado que estaba en el Black and White contigo era el marido de la tía que te vio en pelotas. Sí. Mi cuñada. Pues mi cuñada estaba allí. Pues mi cuñada, la bruga. ¿Nunca te ha visto ninguna tía más en pelotas? ¿Ni tu mujer tampoco? Mi mujer sí, cojones. No me va a ver, cojones. Quizás. Y de esos dos niños. Bueno, de esos dos niños... Escucha. Escucha, lo mismo cierra los ojos cuando está haciendo... Hay un porcentaje altísimo de mujeres que aunque le han hecho dos niños tres, no mira al marido. Dice que ya está cansado de verlo. Claro. Coño, yo muchas veces salgo en pelota del cuarto baño, me voy al salón y me dice... Mueva, que te quita, pisa. Y me voy... ¿Y qué te dice? Que te ha pegado el pato del tomeo. Hace ridículo. Hace ridículo por medio. Es ridículo, ni es ridículo, Pony. Es ridículo. ¿Y nunca te ha cogido el asalto en mitad del salón ahí y te ha revolcado? No, esto nunca. No, esto nunca. Esto nunca. Y tú ha hecho una llave de cara. No te miento. ¿El sitio más raro donde lo habéis hecho? En la litera, ya lo he dicho antes. En una litera. Yo no me acuerdo. En el Renault 4. Cuando estaba priñado... ¿Fuera? ¿Fuera en el capó? No, no. Dentro. Dentro del 4 de la priñada con una... Escucha, yo no, yo no, yo no, porque no. Pero un amigo mío dice que en invierno es mejor hacerlo en el capó. Recién ha apagado el botón, que está calentito, que dentro hace menos frío. En invierno, como vas a poner tú... Que la vas a coer, la vas a borrarca y la vas a empotrar o qué. Pero no vale. Es mejor dentro del coser. No te separe del micro, no te separe del micro. El Renault 4 es el que cambias aquí, ¿no? Con una palanca aquí en la mano. Ese, ese, ese. ¿Y qué haces con eso? Yo he tenido. ¿Y eso dónde lo metes? ¿La palanca? A mi hermana se lo voy a meter. A mi hermana. A mi hermana se lo voy a meter. ¿A dónde me lo voy a meter? ¿A dónde me lo voy a meter? Pues le metía para adentro, cojones. Le metía la primera y allí en el asiento del copiloto, mamón. ¿Dónde lo voy a hacer? Pero si lo hice, no me acuerdo, si lo hice en el del copiloto, lo hice atrás porque me pasa a mí que Renault 4 no se echaba el asiento para atrás. Y la tuve que coger y digo, vamos a hacerlo aquí atrás. Y creo que... Sí, escucha, espera, espera, espera. No, 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 pero espera, espera. Estaba embarazada, de ocho meses, con una panza que te cagas. ¿Y dónde, dónde lo hiciste? Dentro del coser. En el parque de relaciones. Escucha, ¿cómo la pusiste? ¿A ti qué coño te importa cómo la puse, cojonín? Que te quiere entera de todo. Contenta, la puse contenta. Y yo tenía 18 años, pisa. Yo era capaz, vamos, yo qué sé, hacerlo en los altos volantes con 18 años. Ahora ya no, ahora ya no, ya no. Tengo la agilidad que tenía antes, pisa, pero antes sí. Antes era yo un monstruo. ¿Intentaste de chaval? Con ella, con ella, con ella. Con otra sí. De chaval intentaste el salto del tigre. Sí, con otra sí. ¿Qué falto del tigre que yo? ¿Qué falto del tigre que yo? De verdad, tío. El salto del gato, o sea, porque esto no llega al tigre. Es que sois mamones en los tres, tío. Es que de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que teníamos que un día quitarnos las caretas y contar de verdad, para estar en paz con Dios, en paz con nosotros y en paz con nuestros amigos. No nos falta tanta paz. Tampoco te preocupes con la paz. Te parece a Pedro Sánchez. Te vas por ahí dando vueltas con la paz, con la paz. De los bollas. Yo el día que el chimo salga del armario, no salga porque no estará en el armario, pero el día que cuente aquella aventura de fin de semana, y diga sí, coño. Y que incluso ponga los ojitos tiernos, pues no me lo pasé tan mal. Los tres ojitos tiernos. Los dos de adelante y el del cierto, ¿no? Los negros, ¿no? El del cierto. No quiere reconocerlo el mamón, ¿eh? No quiere. Venga, a ver, Simo, que sí, coño. ¿Que sí qué? Venga, mira el otro, venga, bro. Dice, puta, dice, dice que sí, dice. A ver, que tengo cosas que vas mandando, Oreja, mira. La ventaja de tener vagina es que nacimos juntas y morimos juntas. No como el pene que muere primero antes que el dueño. Depende el dueño y depende el pene. La ventaja de tener vagina es que nacimos juntas y morimos juntas. No como el pene que muere primero que el dueño. Bueno, se refiere a que... Vamos, ¿qué es posible? Que tu pene ha muerto ya aunque tú estés vivo. No, ¿cómo te va a morir mi pene, cojones? ¿Qué me va a morir? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué sabes que no está muerto? Vamos a ver, porque todavía bombeo, cojones. Porque no huele, no huele, ha muerto. Pues sí. Escucha, escucha, ¿sabes lo que te dijo el otro día, Simo? Lo de la perilla, ¿no? Sí. Sí, que me la metiera en el culo, ¿no? La perilla, ¿no? No, en el culo no. Mi suegro, ¿no? Que me la insala y explotara. Tú ríete, cabrón, que tú eres que cavienta. ¿Pero cómo era lo de tu suegro? ¿Con tu suegro le haces cosas tú o no? No, que me... Yo como me hacé con mi suegro, cojones, tiene 73 años, quizás. Es que vayate, las colegas. ¿Entonces qué es lo de tu suegro? ¿Qué le metiste una perilla a tu suegro? Fuiste tú, Eche, el Simo, dice, no, esto le mete a una perilla y que tu suegro te lo bombe. Hombre, pero él aprieta y ya está, aprieta como si fuera un... No, 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 no. Creo que fue el que invierte, que dice, que el yacinte se llenan los huevos. Claro. Por la perilla, por el culo. Él nada más tiene que apretar la perilla y enfocar. Y luego tú ya empujas. Mira, a ver si está de acuerdo, Juan Carlos, mira cómo cambia la frase cuando le pones la coma. Ojalá me escriba, ojalá que me la coma. Solo con una coma es distinta, ¿eh? Ojalá que me escriba, ojalá que me la coma. Él no quiere que escriba, él quiere que haga ser pilón. Qué bueno es esto, tío. Esto me recuerda a los cuatro. ¿Cómo se nota que está mi madre en casa? Anoche me levanté a mear y cuando volví me había hecho la cama ya. Ya tenía la cama he hecho otra. Pobre madre, te juro que mi madre era de esas. Mi madre era de esas. Porque quiere saldo, ¿no? Quiere que se vaya, no me imagino, ¿no? Yo viví con mis padres hasta los 21, me parece, 20 o 21. Pero me acuerdo de la época de la mil y cuando dormía en casa, o luego ya hasta que me fui, me hacía el desayuno, yo madrugada toda mi vida y se levantaba a hacerme el puto café. Digo, mamá, que quédate en la cama. Que no, hijo, que no, que yo te hago el café. Digo, su bata y... No, no sé y... Eran de otra cacha. Eran de otra cacha. ¿A ti quién te hace el café, orejas? Yo, pisa, puta máquina. Hombre. Esa nada más que hay que coger el casarro, llenarlo de agua y meterle... Por eso se lo hace él. ¿Tu mujer no te hace nada? ¿Quién es café? No, bueno, ella me deja el almuerzo, el bocadillo. ¿Cómo que te deja el almuerzo? Si te da 80 gramos de chopa de mierda envuelto para operar, ¿vale? ¿Eso es lo que te da? No, coño, por la mañana el desayuno y el almuerzo. Es que a ustedes les llamáis almuerzo al desayuno y nosotros hicimos aquí almuerzo a lo que hacemos a las 2 de la tarde, pisa. Pero a las 2 de la tarde, ¿estás en casa o estás todavía comiendo? Trabajando, cojones, yo salgo a las 6 de la tarde. Pero hay días que te escapa. Echando la siesta. ¿Hay días que te escapa y llegas a comer a casa? Está echando la siesta muchas veces. Esto es la jornada intensiva. Y los viernes, pero que yo trabajo de luna a jueves, de 8 a 6 de la tarde. De 2 horas de siesta. Un día... No. Escucha este... Contigo, contigo no, pisa, porque no para de escribir en el WhatsApp cuando voy a dormir a fiesta. Pues coño, quitar el timbre al teléfono. ¿Y dónde está? Lo voy a borrar. Dice, un día eres joven y al siguiente te tienes que apoyar en la pared para ponerte las bragas. Un día eres joven y al siguiente te tienes que apoyar en la pared para ponerte las bragas. No lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Un día eres joven, vale. Tú tienes bragas. Y al siguiente te tienes que apoyar en la pared para ponerte las bragas. Será los calzoncillos, ¿no? Coño, puede ser una mujer la que lo dice. Tú eres joven y al siguiente no te lo cojo, te lo juro, con mis ciegos no lo cojo, tío. ¿Nampoco lo cojo yo? Espera, vamos a ver otro que tengo por aquí. Marucci, voy a poner la camiseta en la lavadora. ¿Qué programa pongo? Dice, a ver, Pepe, ¿qué pone en la camiseta? Dice, bienvenidos a Benidorm. Dice, déjalo que ya voy yo. Marucci, voy a poner la camiseta en la lavadora. ¿Qué programa pongo? A ver, Pepe, ¿qué pone en la camiseta? Bienvenido a Benidorm. Mira, déjalo. Que ponían la camiseta aquí, ¿no? Sí. Miradón, ¿no? Y claro, el revenidor no se puede lavar. ¿Y qué programa pone, entonces? El programa de la lavadora. Antena 3. Claro, el programa de Benidorm. No lo cojo, no lo cojo, tira para adelante. Que son los cabrones afinan, que a día lo pone más complicado esto, ¿eh? Me han follado tantas veces que ya no creo en el amor. Dice, perdón, perdón, fallado, fallado. Me han follado tantas veces que yo no creo en el amor. Perdón, fallado. Ah, que me han fallado, ¿no? Creía que se lo habían hincado. Claro, claro. Ese sí lo has cogido. Dice, vieja, dice, recibió una caja con balas y una carta amenazadora en árabe. Dice, ¿qué va? Que son supositorios, idiota, y la carta de la receta al médico. Ocho, y avisa, se ha metido la bala por el culo, ¿no? ¿No? Vieja, recibió una caja con balas y una carta amenazadora en árabe. Y de ojo. Con supositorios, idiota. Ahí dice, hostia, pisa, se ha metido la bala por el culo. Se ha metido la bala por el culo, una metralleta. No, lo que yo entiendo, ¿no? Vieja, recibí una caja con balas y una carta amenazadora en árabe. Son supositorios, idiota, y la carta es la receta del médico. O sea, se ha metido la bala en el culo, ¿no? Que sí, que sí. Pero más que no era de cañón. El último día, fue la última reunión cuando yo dije lo del supositorio, que a mí me llama mucho la atención y lo pienso a menudo desde niño. ¿A quién se le ocurriría por primera vez hacer un supositorio, tío? Es que tiene sentido, o sea, tiene sentido que te duela, por ejemplo, yo tengo un dentista, que cuando te duele la típica infección, que todavía no te puede tocar porque tiene que bajar la infección, te da dos supositorios, para que te culen la mujer en la caries, te ponen un supositorio en el culo. Eso ya no existe, ¿no? Para mí, ¿no? ¿Cómo que no existe? ¿Sí? Sí, sí. Hay así de gordos. No, fue la coña. El típico, los dolores de garganta, las infecciones de garganta, todo eso. Lo mejor, un supositorio. Lo que tiene que transcurrir, el supositorio, es que cuando, yo me acuerdo que a mi madre se le derretía el supositorio en el culo porque yo apretaba tanto el culo que no podía meterte un supositorio. Esto no se le derretía en el dedo. Te lo juro con mis hijos. Pero, ¿y tú cómo sabes eso? Porque me la ha metido mi madre, cojones, en el supositorio, cuando yo era seguidito. Ah, que te lo ponía tu madre a ti. Hombre, claro. Y apretabas el culo para que no te entrara. Yo nunca en mi vida me he puesto un supositorio. En mi vida. Y no te has sentado encima de ninguno. Tú sabes que el Chimo, esto me lo contó, véate, cuando hace 20 años, un día el Chimo tuvo una tía suya, muy mayor, y le dijo a la señora que le pusiera un supositorio y se encontró un pavo dentro, tío. Ah, sí. ¿No te lo crees? El pavo es lo del potorro, ¿no, Guindy? ¿Tú qué entiendes de esto? Sí, sí, sí. Efectivamente. Ahí está. Le dijo a la tía, la tía que es la hermana de su madre, le dijo, ¿dónde lo meto? ¿Lo meto aquí o se lo doy al pavo? Le dijo, ah. Ahí está. Orejas, ¿tú comes pavo solo en Navidad? Ni en Navidad. ¿A qué pavo te refieres? Al pavo en general. En general, no. Tú aclárame. ¿El carnal o el... Bueno, el carne también, cojones. ¿El qué? El de pavo, ¿de pavo de qué dices? ¡Uh! ¡Uh! ¿El de que tú dices? No, el de ¡uh! No, el de ¡uh! No, el carnal. A ver, ¿cómo...? ¿Cómo hace el pavo, Juan Carlos? ¡Uh! ¿Te imaginas, seis? ¡Uh! ¿Tú carpito y...? ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¿No, verdad? Sí, señor, sí, señor. A ver, que tengo otro, tengo otro. Tengo una casa con dos plantas. Dice, ¿cómo se nota que tienes pasta? Dice, ya ves, un rosal y un geranio. Tengo una casa con dos plantas. Significa dos plantas. Claro. ¿Cómo se nota que tienes dinero? Sí, ya ves, un rosal y un geranio. Un geranio. Dos plantas. Con dos plantas significa dos plantas, que es rosal y un geranio. Pero en dos plantas. Es una antítesis, ¿eh? En dos plantas, dos plantas. Rosal es la primera y el geranio en la primera. En la primera es la planta baja. Como se nota que tienes dinero, sí. Vale. Yo conocí a dos hermanas, curiosamente, dos mellizas. O mellizas o gemelas, no me acuerdo. Una se llama rosa y otra geranio. Lo le llamaban así, a las dos. ¿Tú nunca has estado con dos hermanas que estoy obsesionado? Juan Carlos. ¿Tú, Quinti? ¿Tú, Quinti, antes de reconocer a Belén? Digo, antes. ¿Nunca estuviste con dos hermanas? Estuve con dos hermanas, pero no eran gemelas ni mellizas. No se parecían. Una era mayor y la otra era más pequeña. A mí me pasó, esto no lo he contado en mi vida. En mi vida lo he contado. Tendría yo, pues al principio de los tiempos, pues 22, 23 años, y fui a hacer una fiesta, no sé si es, creo que era JB, fíjate, era de JB en Pamplona, eso sí me acuerdo perfectamente, en una discoteca y yo ponía tres discos. Una fiesta de los 40 municipales, patrocinada por JB en Pamplona. Y era yo jovencísimo, no sé si estaba casado, fíjate, incluso. Y había dos azafatas que entre que yo me había tomado tres whisky, y entre que estaba contento, y entre que eran gemelas, pero esto lo descubrí a las 5 de la mañana cuando estábamos ya en la cama. O sea, que yo pensaba que estaba con una, o que se movía mucho, y no era una, eran dos. Pero también eran gemelas. Es, gemelas, eran repetidas. Claro, ¿estás que con las dos? ¿Eh? Creo que es que, salvo, no lo sé, no lo puedo jurar, yo creo que era uno. Ella dice que era una que se movía mucho, porque tenía Parkinson o una enfermedad así como de Sambito, algo del baile de Sambito. Se acostó con una y se levantó con la otra. Claro. ¿Tú qué crees que me pasó? ¿Tú qué crees que me pasó? Es muy raro, ¿no? Muy raro, creo que... No, no llego a entenderlo. Te he excusado, pero no... Te acostaste con una y después te levantaste con otra, te encontraría con la pregunta, ¿no? O era una nada más y yo me inventé que eran gemelas. Hombre, claro, se cambiaron a mitad de noche, se cambiaron. ¿Y le zumbaché a las dos? Claro. Le dieron brutal. Ahora no estoy seguro, tío. Estaban durmiendo, que zumbar. Bueno, espera, que tengo aquí más. No, es violento. Me encanta tomar el sol en pelotas en la terraza. A ver si deja de gritarme el camarero y le puedo pedir una brava, coño. A ver si deja de gritar el camarero y le puedo pedir una brava. Me encanta tomar el sol en pelotas en la terraza, vale. A ver si deja de gritar el camarero y le puedo pedir una brava. No tengo, no, no. Ese no lo cojo yo. Me encanta tomar el sol. ¿Esto es? Está tomando el sol en la terraza del bar. En la terraza del bar. Ah, vale, vale. Escucha. Oreja, esto es lo que me contaste tú. Dice, ¿tú cuántas pajas te hacen al día? Dice, al día, pero en el Carrefour ya me han echado varias veces. ¿Cuántas pajas te hacen al día? Es que... ¿Por qué se las hacen al Carrefour? O en el día, o en el Aldi, o en el otro. Una pregunta que me hicieron para ti el otro día, Guindy. ¿Es verdad esa frase de nuestros padres, que quién no se la ha dicho su padre, cualquiera de vosotros, que los mejores polvos de soltero y las mejores pajas de casado? Aquí también. Ya te lo digo yo. Los mejores polvos de soltero y las mejores pajas de casado. Sí, sí. Tú cuando... No digo que te hagas más que antes. Te digo que son mejores... ¿Cuándo has pinchado más? ¿De soltero o de casado? ¿Cómo? ¿Cuándo has pinchado más? ¿De soltero o de casado? Yo no sé. Yo... Yo creo que... Estará igualado. No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. ¿Por qué? Bueno, es que... Bueno, espérate, espérate, espérate. No, más de casado. O sea, pues llevo 30 años con mi gordita, más. Bueno, pero no. Ahora sí que no te lo crees ni tú. Se refiere a la intensidad. A la intensidad. Ah, a la intensidad. Sí. Igual, la intensidad es la misma, cojones. Sí, hombre, sí. Nada más que hay que verte... O sea, yo pongo en lugar de tu mujer nada más que hay que verte la cara para tener la intensidad ahora que cuando tienes 18. No te jodes. Ahora lo de echarte un polvo es un acto de buena fe y caridad. O sea... No, no. ¿Qué acto de qué caridad, cojones? Es que el amor, el apuesto... El amor no es trabajo, no es trabajo. Escucha, tú eres el de la encuesta. Sabes que hubo una encuesta que preguntaban por las caries y dices, oiga, ¿a usted su mujer se lo folla por amor o por interés? Dice, debe ser por amor porque interés no pone ninguno. Por lo mismo. Igual. Entiéndate. Interés no por interés. Un acto de caridad a abrirle en la puerta del piso todas las tardes cuando llegue. Ya te digo. ¿Tú cuánto...? ¿Tú qué le has de somar? ¿De soltero o de cazado? Yo de soltero. ¿De soltero? Yo llevo 30 años. No, no llevo 30 años. Llevo 22 años. Escucha, Juan Carlos, que tú has escuchado lo del programa ese que lo hizo el oyente que hay parejas de novios que cuando empiezan a salir coger un bote de cristal grande y cada kiki que echan echan un garbanzo. Un garbanzo. Antes de casarse está el bote hasta arriba. Y luego cuando te casas es cada kiki saca un garbanzo. Y hay patrimonios que han muerto y le han heredado a los hijos el bote con más de la mitad. Sí. Yo, por ejemplo, mira, ahora estoy gastando el bote de un colega. Con la mujer del colega. Con la mujer del colega. Con la mujer del colega. Estoy gastando el bote. Punto. Ya está. No especifican el bote con quién lo tienes que gastar. Ah, vale, vale. A ver. Es por hacerle un favor. Mira qué bonito. Estamos saliendo los garbanzos raíces como las patatas. Todos tenemos hijos. Todos tenemos hijos. Dice, hoy mi hijo pequeño me ha dicho, papá, si queremos la paz, ¿por qué no destruimos todas las armas del mundo? Dice, 23 años que tiene gilipollas. Ahí le tiene. 23 años y diciendo esa gilipollada, ¿no? ¿Por qué destruimos todas las armas del mundo? Hostia, este qué fuerte, tío. Y usted, ¿cómo se dio cuenta después de cinco días que su esposa estaba muerta? Dice, bueno, el sexo era como siempre. Dice, pero los platos de fregadero se iban acumulando. No se movía oreja. Que no fregaba ni hacía nada. Yo tampoco. Tía, qué bueno, tío. Dice, que no fregaba ni hacía nada. Estaba muerta, coño. Dice, como siempre. Ahí no noté ninguna diferencia, decía. Pero es que de viva tampoco. De viva tampoco se movía. Oh. Pero por lo menos fregaba. Un hombre bien comido, bien bebido y bien dormido aguanta sin trabajar todo lo que le eche, tío. Este es el guindín. Este es el guindín. A ver que pronto se ha acordado de ti. Un hombre bien comido, bien bebido y bien dormido aguanta sin trabajar todo lo que le eche, por lo largo. Y todas las fiestas que le echen, claro, si estás dos días sentado. Y eso es verdad, no me canso. En la fiesta no me canso. Tienes al negro que te trae, dame otra pieza ahí, y te trae el azulejo. Polócalo ahí y tú le pegas la... No, no, déjate de rollo que tengo que coger las calles y también hago el pegamento y el lecho y lo hago... Claro, tú pones la genialidad. Tú pones la genialidad. Tú pegas, tú pegas el azulejo. A ver. No, no, no. Osteopatía. Dícese de la terapia alternativa consistente en la sanación de la tontuna y el gilipollismo mediante la imposición de la mano abierta a gran velocidad. Guantazo, ¿no? No, claramente. Guantazo. A la mano abierta. Más o menos. Dice, a una cita a una cita a ciegas como de ciega hay que ir. Dice, para una amiga. A una cita a ciegas como de ciega hay que ir. Es para una amiga. A una cita a ciega. Una cita a ciega significa que es a ciega, que no conoces a nadie. Sí, que va a lo de la once. Eso lo hace mucho en la once. Como de ciega hay que ir. De ciega se refiere a borrasa. ¿Y cuál es la respuesta? Es para una amiga. ¿Cuál es la respuesta? A una cita ciega como de ciega hay que ir. No sé contestarte, tío. A una cita. Lleva una tarde, tío, que es que te va a llevar a los gallifantes tú, ¿eh? Te va a llevar a los putos gallifantes, tío. Es jamón. ¿Me estáis metiendo presión, Pisea? ¿Me estáis metiendo presión? A una cita ciega. Mamá, he encontrado trabajo. Dice, ¿dónde? Y se me han llamado a Movistar y me ofrecen un contrato de 18 meses. Dice, tú eres gilipollas. Ese sí lo ha cogido. Ese es el que le han llamado al teléfono a Movistar y le iba a contratar 18 meses, pero pagando el niño no a Movistar. ¿Entiendes? Pues sí, sí lo ha cogido. Dice, Paco, qué buenísimo. Paco, soy Carmen, ¿puedes hablar? Dice, desde que tenía año y medio. Dice, eres muy tonto. De verdad. Yo me río mucho, no sé si os pasa, con los chistes que lo llevo a la realidad. Yo me imagino a una vecina, a alguien, le pongo cara diciendo eso al marido y me parto el culo. Imagínate, ya te voy a hablar y le dices, ¿verdad? Desde año y medio. Desde año y medio. Eres muy tonto, Paco, de verdad te lo digo. Ay, 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 ay. Espera, aquí tengo. Joder, que no me le doy a... Ahora, papá, por favor, déjate. Deja de pegarme con la correa. Dice, si me duele más a mí que a ti. Dice, es que apunta fatal. Dice, tres correazos me dan la oreja. Eso le pasa a los padres jóvenes ahora. Él era un ninja que llevaba los latigazos. Mica es grande el cuerpo, ¿por qué es latigazo en la oreja? ¿Escuchasteis la llamada el otro día a Luis de Reynosa que la prometí en el show de Santander que vio con su mujer el 50 sombras de Grey y están en la cama ya acostados los niños durmiendo y en el ordenador vio 50 sombras de Grey y dice, uf, y nos vino el calentón a los dos, matrimonial, adulto, vamos. Dice, nos vio el calentón para tomar por culo el ordenador y se lo pusimos pim, pam, pim, pam, se me puso ahí a cuatro patas y de eso que miro veo mi pantalón con el cinto y cogí el cinto y pedía cintazo. Hostia, cómo se puso ella, tío. ¡Va! ¡Qué locos! Pero no lo había escuchado yo. Sí, pero el otro día lo puse. ¿Cómo se puso la mujer, eh? ¿Qué te has creído? ¿Cómo lo hemos hecho, Orejans? ¿Tú te has venido arriba alguna vez? ¿Arriba cómo? ¿Arriba cómo? ¿Arriba de los marios? ¿A casa a tu suegro? ¿No? ¿Arriba de los marios? Un azotito, así. ¿No le has dado un azote nunca y le has dicho venga, toma, que te gusta, ¿no? Venga, campeona, no, esto es, esto es, vamos, capaz de denunciar, tío. Es que sí, sí, yo no por la denuncia, si te lo devuelve va a salir por la ventana. Pero ella, ella tampoco te lo ha pedido. No, no, yo, no decir nada, tío, cojones, arte de rollo, pisa, cojones, a mí, yo, no, yo es lo que veo en la tele alguna vez, en la tele dicen que cunazo de así a tiempo, que, a ver, me va a coger el gordo, me va a coger esta, los buenos van a pegar, entre mi cuñado y ella. ¿De verdad que nunca le has dado un azotito a tu mujer así? Eh, no, cojones, ni suavecito, ni suavecito. ¿Y tú, Chimo? El otro, el otro peor. Chimo, ¿tú se la has dado o no? Yo sí, yo sí, con la correa. Mira, con la correa, con la correa de clavos. Es más fruto todavía. ¿Qué tal vecino? Dice, bien, madrugando, dice, una pregunta, ¿qué fue primero, el taladro o tu puta madre? ¿Qué tal vecino? Bien madrugando. ¿Qué fue primero, el taladro o tu puta madre? ¿Qué tal vecino? Que, que lo había, había puesto taladra de noche, ¿no? Claro, de madrugada. que tenía la casa y había tomado un queso bruller, lleno agujero. Vale, vale, vale. Y fue cuando ella, le está dando un azote, el marido a ella, y le despertó. ¿Qué taladro? Ella, la daba azote, pero estaba dormida. Dice, me encanta. Oye, a ver cuándo quedamos para follar, que tengo que hablar contigo. Y sea, esto, ¿cómo se lo va a decir tú a, esto es como si tú, un coger, te quiere enrollar una chabalita, lo que sea, y a ver cuándo quedamos para follar, que tengo que hablar contigo. Esto no está, está muy feo, ¿no? Decir eso, cojones. No, escucha, no, no, eso está de moda, ¿eh? ¿Qué es otra de moda, chiquillo? Sí, ahora sí quedas para hablar, tienes que quedar para follar, si no, quedar para hablar, si no follar, eso es una tontería, no tiene sentido. Es por eso que hay que dar el Guindy contigo. No, 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 que te ha puesto de pie, ¿qué llevas? ¿Qué cuantas no le llevas los de traje? No, que va. Ahí va la hostia. Tiene que subirse a la silla. ¿Qué son, Calvin Klein? ¿Son Calvin Klein o qué? Sí, no, los Calvin Klein son estos. Ah, mira, mira, qué culo tiene, qué cabrón, qué culo, no me extraña que esté este loco, es que, mira, 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 mira la oreja, mira, mira lo que te espera, mira lo que te espera, oreja, no, déjate de esperar, déjate de rollo, Simo. Todo eso es pa' ti, todo eso es pa' ti, dice el guindy. El guindy, el cabrón, dice todo eso pa' ti. A ver, espera, vamos a por otro. Hoy en la mañana, hizo desayuno y se me quemaron los huevos, dice, jamás vuelvo a cocinar de nudo. Jamás vuelvo a cocinar de nudo. Ah, que se le quemaron los huevos suyos. No, 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 no. Pucha. Idiotis. Jamás vuelvo a cocinar de nudo, que eres tonto, oye. Claro, eso es porque, eso al guindy no le pasa, como el guindy no tiene un puto pelo, nada más, los cuatro que le quedan en la cabeza, pues lo único que arde es el pelillo. Escucha, escucha, y aparte, y aparte de que no tengo pelos, los tengo recogidos, no como tú, Juan Carlos, que parece el péndulo de un saurilo que tienes entre las piernas. Te llegan a la rocilla. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Es que, tío, todo se basa en los huevos y en el culo, guillo. Tu vida es huevo y culo. Tu vida no es trabajar, tío. Ni nada. Eres un pedazo de cabrón. Este es el chimo. Dice, salía más cuando mi madre no me dejaba salir que ahora. Salía más cuando mi madre no me dejaba salir. Salía más cuando mi madre no me dejaba salir. Claro, ahora tú, tú, tú ahora no sales nada. Y cuando tenías 17 años, cuando tenías 17 salías a algún sitio. Ahora no. Claro. Cuando se ha casado sale menos. Claro. Que cuando estaba con la madre. Eso. Claro. ¿Y eso te pasa a ti o no? Sí. Nunca. Bueno. A mí en la vida. ¿Que no? Tú no sales. Tú no sales nada ahora. Tú sales. Ahora sí, cargo. ¿Tú solo? A trabajar. ¿Tú sales a trabajar? A trabajar. A trabajar y con mi mujer, ¿no? Ah, pero con tu mujer no cuenta. Con tu mujer no cuenta, claro. Yo no. Yo solo de fiesta nunca. ¿Nunca? Antes de más joven, sí. Ya no, ya no. Por eso, por eso, por eso. ¿Qué dice? Yo era más fácil. Escucha, orejas, orejas, tu vida va a cambiar entre el 29 de junio y el 18 de julio. Vas a ser un hombre nuevo. 29 de julio, Madrid, 18 de julio, otro sí. Villarreal. Villarreal. Ah. ¿Tú te imaginas que al final salieran juntos, Chimo? Sí. Aunque duren poco porque iban a durar un mes. Es que el peor es él, el tito del peor, es el que más calienta, dito. ¿El qué? Que tú eres el que más calienta, viste. El que más calienta, el horno. Él es el mechero, el mechero, le vamos a llamar el mechero. El que más calienta. De verdad, yo no, en fin, ¿qué quiere que diga? Al final vais a hacer lo que queráis. Espera, que tengo otro. Perdón, el ha salido del pueblo y saqué ya la de las gafas. La fea, la más fea. Este sí la has cogido, ¿eh? La falida significa que es la que es falida. La falida que está muy falida, que quiere pisar, tiene una novedad, que es la de las gafas. Y la... Se refería a la falida del pueblo, no a la que está falida. ¿Tú me lo has cogido? Seguro. Se le ha pillado la primera. Bueno, no tengo más. Esto no tengo más. Que... Que más deja loco. ¿Tú de joven sí salías o no? Pero claro, yo era un golfinho, bueno, un golfinho, entre comillas. No tienes ni cara ni cuerpo de ser golfinho. No, bueno, allá no, quizás. ¿Estuviste alguna vez con una extranjera? ¿Con una extranjera esta alguna vez? Que no, que yo no, que en mi vida nada más que ha pasado una mujer, nada más. Una. Pero digo antes de novio, antes de ser novio. Que antes de ser novio, que era la única novia que he tenido en mi vida. Que no te creo, tío, con 16 años, 17 años, ¿no tenías alguna amiga sin conocer a tu mujer? Jamás. Te lo juro por mis dos hijos. Es la única mujer. La única. Bueno, hay alguna más, en Jerez. Escucha, entonces no salías, orejas, no me jodas. Porque no quieres salir, si no te lo preguntaba a ella y verás como ella te iba a decir. ¿Y tú crees que ella presume, tú crees que ante las amigas cuando hablan ellas, ¿tú crees que presume de que el único hombre que ahora está contigo? Pues ya, eso no sé yo, si ella presume no, imagínate, le dimos bien a alguna amiga cabrona que dice, puf, lo que te has perdido. ¿Esa se lo dice a la otra? No, las amigas a tu mujer. Ah, ¿que se ha perdido el qué, de que me muestre con otro? No, de alguna fiesta o algo. Cuando se ha perdido, ha habido veces que ha llegado tarde a casa porque se ha perdido. No lo puedo decir. No sé lo que me queréis decir, no lo entiendo. No. Sí, la veía. No entiendo, tío, no entiendo. Fíjate, Guindy, tú tuviste muchas novias antes de conocer a Belén, ¿no? Yo sí. Bastantes. Yo tenía un huevo. ¿No vas a decir cómo se llama la peluquera al final? No, no te vas a decir cómo se llama la peluquera. Juan Carlos, la peluquera se llama Juan Carlos. No, el otro, tú eres también cabrón, tú, Simo. Juan Carlos, no, 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 que a lo mejor no se llama Juan Carlos, yo no sé. Juan Carlos, Juan Carlos, dime, saluda a Carlos Ruca. ¿Quién quiere que te conteste? ¿Quién quiere que te conteste? ¿Quién quiere que te conteste? Lo que pasa es que esta mañana esta mañana es que ha sido los dos a la vez. Porque yo le he preguntado por el accidente. Los dos, hoy he caído dos veces, Tito, dos veces. Este, este, díselo, Leo. Me dice, ¿qué accidente? Digo, mi polla en tu frente. Y luego el otro, el otro con la, con la peluca. Digo, joder. Los dos han quedado, no importa, tranquilo, hay más día que hoy. Y más hoy que el otro. Pero, coño, prepárate alguna cosa. O sea, de estas con tu hijo, con tu hija, ellos hablarán, de la cucharán por ahí, por el barrio. Yo tengo un amigo que es puntero, era tu mamá, cae el ojo. No te preocupes. No, no, hombre. Escucha. Escucha, me dijo que... Tú le estoy pidando terreno, tú déjalo que... Como dice el refrán, hay un refrán que dice, el que ríe último, ríe menos. No es así, creo, ¿eh? No es así, ¿eh? ¿No? No. El que ríe, el que ríe el último, amanece más temprano. Se ríe muy poco. El que ríe el último, amanece más temprano. Pues yo tengo entendido que... La coge con la mano. Y el que quiera, el que quiera peces, que se ríe el último. Efectivamente. ¿Queda peces, que se ríe el último? Sí. Pues es la primera vez que yo los puso. Pues eso tiene mucho más sentido que el que ríe el último ríe mejor. Claro. Sí. Ya cuando ríe el último no hay nadie. No, pues yo, yo estoy dejando que yo... Déjalo, déjalo que me dejen a mí. Déjalo, déjalo. Déjalo, rincaré yo. Tú tranquilo, tito. Yo vivo en Andalucía. Ay, Dios mío. Escucha, que no hagáis nada malo esta noche. Que llega el fin de semana o a ver se va a pegar un tirón. Que luego os da un tirón y tenemos lío. Cuidado mucho, anda, ¿eh? Lo de las fiestas, ¿está la va a hacer o no lo va a hacer, tito? ¿Cuál fiesta? La que tú has dicho. La de la ruca. Así está, así está. La ruca, cojones, está tu peor ya que alguien dio, ¿eh? La del 29 de junio. Sí. ¿Es verdad, no o no? 29 de junio, ¿eh? Vale. Vale. Vale, perfecto. Juan Carlos, mañana te pregunto a ver qué tal. Sí. Sí. Pregúntale, pregúntale, que no se te olvide. No se te olvide. ¿Y sabes cuál sabe, más sabes cuál es mi contestación? Montón de chierco. Azula. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.